Ahora continuamos con don Julio Michali Jiménez, el gestor de investigaciones de la Policía Profesional de Migración. Nos va a exponer el caso de investigación sobre trata de personas con fines de explotación laboral. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Julio Michali. Soy Julio Michali. Actualmente estoy a cargo de la gestión de investigaciones. Espero seguir con la misma atención que obtuvo el compañero Rodrigo, siendo que es un caso con fines de explotación laboral el que me corresponde a mí exponer. Que por el tipo de caso que se va a evidenciar acá, consideramos policialmente que es uno de los más completos, que cumplen parte de todo el proceso del tipo penal. Que a pesar de ser una investigación reactiva, como bien lo indicaba acá el comisionado victoriano. Es una investigación que fue llevada menos de un mes, básicamente, pero que logró el rescate de una víctima de nacionalidad guatemalteca, que en su momento estaba siendo explotada en una zona del país, propiamente zona norte, en la fortuna de San Carlos. Creo que ya muchos apostaría a decir que un 80% hemos estado en el centro de la fortuna, tal vez en el parque, y vemos establecimientos alrededor, que para nosotros como turistas en su momento, pues es algo muy común. Más sin embargo, si nos vamos un poquito más de fondo, podemos encontrar este tipo de casos. Entonces, antes de iniciar con la ponencia, sí quiero hacer énfasis en esa parte. Este tipo de delito se encuentra de frente a nosotros en cualquier parte del país, no necesariamente en frontera, en la capital y demás, sino que está evidenciado que el delito como tal es tan sensible que se presenta en cualquier parte de nuestro país. Como acciones policiales, para iniciar, en el año 2017, en el mes de septiembre, se informa a la gestión de investigaciones sobre una posible persona que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Teníamos ciertos indicadores que para ese momento era mediante una entrevista a través de una funcionaria del Ministerio de Trabajo, que realizó una inspección en este local, que más adelante lo van a evidenciar, notó ciertos aspectos. ¿Cuáles? Una jornada continua, no tenía días libres y no recibía una remuneración económica. Esos tres aspectos importantes que logró denotar en este caso la funcionaria, le pareció interesante, sospechoso e inmediatamente informó. Al día siguiente, una vez conocida dicha información, nos apersonamos al lugar inmediatamente, tomando en consideración y palabras nuevamente del señor Victoriano, que la presentación fue muy acorde a lo que estamos presentando actualmente en el país y es que lo primordial para el cuerpo policial es el rescate de la víctima como tal y no una investigación que nos lleve durante tiempo y demás y se siga sometiendo en esa explotación como tal. Partiendo de ese hecho, se inician diferentes diligencias policiales que a través de la ley 8764 se faculta al cuerpo policial al cual represento para realizar investigaciones en trata de tráfico ilícito de migrantes bajo dirección funcional del Ministerio Público. Inmediatamente en el lugar se logró efectivamente la ubicación de lo que es el local donde estaba siendo explotada la víctima, se logró observar a la víctima en ese momento y hablo de víctima y no de presunta antes de, porque para el cuerpo policial siempre va a ser una víctima, hasta tanto no se demuestre lo contrario. A través de vigilancia y seguimientos que se iniciaron por parte de oficiales nuestros durante días se logró identificar un patrón que iniciaba la víctima su día antes de las seis de la mañana, debía desplazarse a la panadería a comprar pan, se devolvía y a los 15 minutos volvía a salir y era cuando tomaba rumbo hacia el local comercial. Antes de las siete, este local ya estaba abierto. Durante todo el día permanecían en el lugar realizando funciones varias, siempre era un patrón común que se logró identificar durante todos estos días que se realizaron las diferentes diligencias policiales y finalizaba el día al ser las 22 horas como tal. Más sin embargo, durante todo ese día sucedían ciertos aspectos importantes que eran indicadores para la policía y para el Ministerio Público que de verdad estábamos frente a una explotación que estaba sufriendo esta persona. A través de técnicas policiales, como bien oficial encubierto, entrevistas y demás, se logra un acercamiento a la víctima y es donde se toman insumos sumamente importantes para la investigación, lo que es la identificación plena de esta persona. Efectivamente, se trataba de una persona de nacionalidad guatemalteca que había ingresado al país de forma regular, que había sido contactada por una persona en su país de origen, Guatemala, y propiamente en San Antonio de Aguas Calientes. Este lugar es caracterizado por lo que es el uso de telas como tal y es lo que se evidencia en la zona de la fortuna como tal. En ese sentido, nos da otra información y es que ella no conocía a la persona victimaria en ese preciso momento cuando hace un primer contacto con ella, nada más le ofrece una oferta laboral, pero en Belice, no en Costa Rica, inmediatamente alerta a la policía como tal y realmente se inician consultas diversas para lograr comprobar lo que nos estaba indicando extraoficialmente la víctima. Recordemos que esta información se obtiene preliminar a través de la colaboración del Ministerio de Trabajo, oficial encubierto y además entrevistas que se realizaron a personas de locales comerciales cercanos. Es de esta forma como vamos compilando toda la información y principalmente la atención de esta persona que efectivamente se encontraba en el lugar continua, con una misma vestimenta, todos los días, durante los 24 días de vigilancias y seguimientos realizados por el cuerpo policial, fueron dos vestimentas diferentes de las cuales se logró observar a esta persona. El lenguaje corporal que mostraba la persona en el local comercial era uno de los indicadores más fuertes, siendo que siempre se presentaba una persona triste, sentada, totalmente sin comunicación, pero cuando estaba la victimaria a la par, ella tenía otro semblante de forma activa, se ponía a acomodar, a barrer y demás. Entonces, fueron elementos importantes que se fueron obteniendo. A través de esas entrevistas y demás, se realizan diversas consultas de sistemas informáticos de la Dirección General de Migración y Extranjería y a su vez consultas internacionales y se logra comprobar que efectivamente para el día 5 de julio del 2017, la víctima hace un primer ingreso, un intento de ingreso al país a través del aeropuerto internacional Juan Santamaría, utilizando su pasaporte, que se encontraba sumamente nuevo. Para ese instante se hacía acompañar de la victimaria. Más sin embargo, al momento del ingreso, ya estaba todo planificado por parte de esta, ingresaron de forma individual y es en el primer momento que una oficial de la policía, en el momento de la atención, nota cierto nerviosismo, ciertos indicadores y es donde ella realiza una pequeña entrevista que le da hasta oficial en ese instante algunos indicadores que no le resultaban lógicos. Ella no sabía a qué venía al país. Recuerden que venía a Belice. Cuando la oficial le dice que se encuentra en Costa Rica, para ella fue un asombro total y le indica a la oficial, ¿cómo? ¿No estoy en Belice? No, está en Costa Rica. Y es una de estas formas de la cual la oficial para esos momentos y a través de la entrevista se logra determinar que no tiene solvencia económica y es donde decide realizar el rechazo de esta persona a su país de origen por asuntos de seguridad para ella misma, siendo que no nos estaba brindando información en este momento qué estaba sucediendo. La victimaria se encontraba, por otro lado, ya había pasado el control migratorio. No obstante, la victimaria, con el afán de ver qué pasa, se presenta donde está la persona y le dice que es amiga de la víctima, que ella va a visitar una abuela, al final ella es la que interviene. Más sin embargo, las informaciones no coincidían, se consultaron sistemas y demás. Entonces, se determinó que en ese momento iba a ser rechazada, lo cual quedó en constancia, en bitácoras y demás. Al día siguiente, o más bien en ese mismo día, en el momento que se acerca, esta persona le entrega 80 dólares a la víctima, según ella, para que se ayudara a devolverse a su país. En ese supuesto, al día siguiente se obtiene información que la víctima estaba ingresando por Peñas Blancas, que venía en un bus de Ticabús, valga la redundancia. En ese sentido, logró el ingreso para ese instante, debido a que ya traía más dinero, ya habían solventado uno de los requisitos por el cual se la había rechazado por el aeropuerto internacional y lo estaba haciendo vía terrestre. Coincidencias, igual como lo indiqué, previo, realizaron el viaje juntos, ingresaron como tal y al día siguiente ya estaba. La victimaria sigue trabajando, sigue como guía a través de colaboradores y demás. ¿En qué sentido? Logramos comprobar con la investigación que siempre la victimaria mantenía comunicación y es en el cual le indicó, una vez que llega a Guatemala, toma el mismo taxi en el cual llegamos al aeropuerto, él se va a encargar de llevarlo a la empresa de transportes, lo vamos a hacer vía terrestre. Y es de esta forma que el mismo día, una vez llegado a Guatemala, logra ingresar. Para darle seguimiento y una vez que hace el ingreso, tal cual lo evidencian ahí en la fotografía, continúa en el bus, no obstante, con la comunicación directa y la víctima desaborda el autobús en Cañas, lugar donde estaba esperando la victimaria en un vehículo, que más adelante ahí les hablaré del mismo. Para ese instante se logró comprobar, por medio de rastreos telefónicos y demás, el trayecto que realiza la victimaria desde la zona de Fortuna hasta Cañas para realizar el desplazamiento de la misma, una vez que ya había logrado contactar a esta persona en el país. Y es de esta forma donde a partir del mes de julio, 7 de julio, aproximadamente, inicia esta labor diaria en este souvenir. Anteriormente la victimaria contaba con dos establecimientos de la misma modalidad, más sin embargo, al finales de agosto, únicamente se queda con un establecimiento. Se realizan diligencias como tales, como ya lo he indicado, lo que es el rechazo, teníamos insumos importantes con la entrevista que había realizado la oficial que se encargó del rechazo, donde nos daban ciertos indicadores importantes que la persona no estaba haciendo, o no tenía pleno conocimiento de lo que estaba presentándose en ese momento. Se realizaron las consultas a través de la aerolínea y demás de la empresa de autobús. Además, se consultan lo que es la caja costarricense del Seguro Social. Nos percatamos que evidentemente no contaban con un seguro, no contaban con ningún tipo de aseguramiento, tanto la persona que era víctima y la persona victimaria. Historial de extranjeros, no tenían ninguna categoría, migratoria que le permitiera a estas personas estar ejerciendo una labor en el país. En ese orden de ideas, a nivel policial, ya se tenían ciertos indicadores claves, como es la captación, como es el desplazamiento que fue promovido por la victimaria. Teníamos un engaño preliminar a través de la entrevista del oficial, recordemos, Belice y no Costa Rica, parte de lo que venía a realizar. Teníamos, a través de vigilancia y seguimientos, que la jornada efectivamente era continua, iniciaba antes de las seis de la mañana, finalizaba posterior a las 22 horas. No obstante, posterior a que cerraban el local, la víctima tenía que ir a realizar las labores como empleada doméstica a la vivienda de la victimaria. Tenía que preparar los alimentos y, a su vez, al día siguiente iniciar a las cinco, con el desayuno y demás, tal cual se fue documentando poco a poco. Efectivamente, teníamos un control que mantenía a la victimaria sobre la víctima y lo vemos en este pequeño collage de imágenes que tomé la atribución de insertarlas que comprueban todo lo que he estado indicando acá, comportamientos que no eran atípicos de una persona que viene a ostentar de remuneración económica para sustentar a su madre que se encontraba en Guatemala. Vemos que la jornada iniciaba desde horas tempranas hasta horas muy de noche, valga la redundancia, y tal vez la fotografía del centro, del centro en la parte inferior, esa fotografía no se nota, pero en ese momento estaba lloviendo bastante. La victimaria en compañía de su hija, que tenía una hija, se hacía acompañar, pero la victimaria siempre al lado de ellos y mojándose, ni siquiera para una sombrilla o de forma en que las tres se metieran en esa sombrilla. Entonces, fue parte de lo sorprendente que se iban marcando en esos días de investigación. A su vez, en la esquina inferior izquierda, vemos cómo la victimaria se encontraba fuera de la vivienda, vigilando en ese sentido a la víctima a que fuera a comprar únicamente el pan. Como lo decía nuevamente el comisionado victoriano, esta víctima efectivamente se movilizaba, se movilizaba por sus propios medios, pero era muy marcado únicamente de la vivienda al local comercial y algunos asuntos que iba a realizar muy cercanos. ¿Por qué no se iba? ¿Por qué no se escapaba? Después, posterior y una vez finalizada, nos percatamos que la víctima estaba siendo coaccionada. Ya más adelante le indicaré esa parte para poner en contexto. A través de la cooperación internacional, que creo que es uno de los insumos más importantes con el que cuenta cualquier cuerpo policial, se logró la identificación plena de la victimaria, se logró estandarizar que esta persona se mantenía en constante movimiento, diversos viajes a Sudamérica, a Estados Unidos y demás. El local comercial, tal cual lo ven, se encontraba a nombre de una sociedad anónima con la característica que los integrantes eran familiares de la victimaria para ese instante. Ya para ir finalizando, siendo que ya me están haciendo ojos, lo quise demostrar en esta parte que demuestra una investigación reactiva, que a partir del 20 de septiembre del 2017 se realiza la denuncia, se inician las diligencias policiales, donde se lograron comprobar cada una de las etapas que les he venido comentando. Circunstancias suceden en este tipo de investigaciones. Para el día 6 de octubre como tal, se da un ingreso de la victimaria hacia su país de origen, Guatemala. Ya para esos días ya se estaban gestionando las diligencias finales que consistían en el allanamiento y la detención y principalmente el rescate de la víctima. Sin embargo, nos entorpece un momento. Cabe destacar que dentro de este periodo siempre se mantuvo bajo vigilancia y seguimiento a la persona por el cuerpo policial, brindando un tipo de seguridad y teniendo pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Una vez que ingresa el día 13, perdón, el día 13 ya hay un error, que se da el rescate de la víctima, propiamente que es el 14, ahí me disculpan, se da el 14, es donde se realiza la diligencia de detención y el rescate de la víctima, que como bien conocen, existe un equipo interdisciplinario, nos hacemos acompañar para realizar este abordaje integral, que es una de las herramientas que debemos utilizar al momento de intervenir este tipo de situaciones por la situación psicológica, física, emocional, con el que cuenta la víctima para ese instante. En cuanto a nivel policial, evidencias de interés en la casa de habitación, logramos ubicar lo que fue el pasaporte de la víctima, los tiquetes, tal cual los había comprado efectivamente la victimaria, que además un acta de rechazo, que efectivamente comprueba todas las diligencias que se habían realizado anteriormente por los investigadores. Posterior a esa diligencia, ya se interviene con la víctima y demás. ¿Cuál es la realidad? Efectivamente, la víctima decide denunciar antes… Muy rápido, muy rápido. Decide denunciar y efectivamente se logra una captación, en resumen, de su pueblo San Antonio de Guatemala, que es desplazada hacia Costa Rica con una única intención, que era la explotación laboral. Esta persona no recibía ningún tipo de remuneración económica, tenía jornadas continuas, extensas, y esto se estaba promoviendo desde el día siguiente en que realizó el ingreso. Como tal, la explotación no sólo se quedaba en el local comercial, sino también en la vivienda, realizando diversas labores y también un tipo de violencia psicológica, tal cual en el último cuadrito, ahí cada uno lo podrá leer, que no servía para nada, estúpida, que no se le pegaba nada y que era un estorbo. Están comillas porque son palabras textuales que en el momento indicó la víctima. Realmente eso nos evidenció que sí estábamos frente a un caso de trata de personas. En cuanto a la víctima, a través del ERI, se acreditó como tal y que en actualidad se encuentra en la estrategia de atención. Y en cuanto al proceso penal, se logró la sentencia penal 368-2018, se sometió a un proceso abreviado y con una sanción de pena privativa de libertad de cinco años y cuatro meses de prisión. Eso sería. Muchísimas gracias, Julio, por su presentación. Vamos a iniciar la parte de preguntas, de las preguntas que algunas personas, participantes han realizado. Hay algunas preguntas específicas, algunas, hay otras más abiertas. Entonces, de pronto, las que son generales la puede responder uno, nada más. Una persona pregunta, desde la experiencia como investigadores, ¿por qué razón tenemos tan pocas denuncias? Sí, don Henry. Para no comprometer a los muchachos, ¿verdad?, porque ellos están activos. Entonces, en realidad, no es que no hay muchas denuncias. La trata de personas normalmente inicia con informaciones confidenciales. Es muy difícil que una víctima se logre determinar como víctima. Hasta que pasa un cierto periodo de tiempo, es que se da cuenta que el proceso de captación fue engañoso. Mientras tanto, la víctima o las víctimas, ya sean hombres o mujeres, niños o niñas, creen que realmente van a recibir lo que le prometieron. Entonces, la problemática no es que la gente llegue a hacer fila a formular denuncias. Aún más, normalmente, usted va a encontrar que las denuncias fueron formuladas por los mismos policías. O la propia fiscalía inicia un proceso desde su despacho y convoca a la policía para que haga la investigación. Y como son un crimen organizado, es complejo, tal y como lo explicó ahora el comisionado Ruiz. Entonces, esto no funciona bajo la modalidad de cantidad de denuncias. Si no funciona, bajo la captación de información confidencial y la tramitología interna dando una investigación compleja. Gracias, don Henry. Acá hay un par de preguntas similares. Preguntan, ¿cómo influye un abordaje adecuado a la víctima en el proceso de la investigación? Y además, cuando se detecta alguna posible víctima de trata, ¿dónde debo denunciar y qué información debo suministrar? De pronto, Rodrigo, sí. Bueno, aquí es muy importante las vías de denuncia. Tenemos en el OIJ, tenemos la línea confidencial, que es 808.645 y ahí se recibe la denuncia de manera confidencial o anónima, como la persona estime conveniente. Hay personas que sí desean denunciar y que inclusive quieren colaborar, que eso para nosotros es muy importante porque el hecho de que sea de manera anónima implica que lo que dijo hasta ahí queda y nosotros, cuando vayamos a verificar algo, se nos va a complicar porque a veces la dirección no es la correcta, a veces no se aporta mucha información que digamos, entonces es muy complicado, pero bueno, también se le ha dado la opción de que la haga de esas maneras. En cuanto a la parte de OIJ, también existe la unidad de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, aquí está la licenciada Angie, que es la jefa de toda la sección y también se pueden recibir denuncias directas en la recepción de denuncias, en la oficina de recepción de denuncias del OIJ, está 24 horas y todos los días del año y en la fiscalía también, evidentemente, previa valoración, reciben también denuncias y la investigación ya la hacemos nosotros, ya sea en el OIJ, inclusive de la potestad también que le da la ley a la policía profesional de migración. La otra, que era en cuanto al abordaje de las víctimas, yo evidentemente lo considero algo primordial, porque sinceramente yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Victoriano, porque nosotros tenemos que trabajar más de manera proactiva que reactiva, sin embargo, hay muchas cosas que la misma gente le niega a la policía, entonces nosotros vamos como investigadores a preguntar tan siquiera por alguien y de un solo, tal vez al darse cuenta que somos policías, nos niegan la información y si tal vez vamos como un civil, como un corriente, puede ser que no la denga, como puede ser que tampoco nos digan no, ustedes quiénes son, yo no le voy a dar información de dónde vive tal persona, entonces hay veces es complicado eso, de la víctima se desprenden muchas, pero muchas, muchas informaciones que pueden ser corroboradas y yo creo que el abordaje adecuado se tiene que hacer de manera interdisciplinaria, yo creo también que la policía como tal en el OIJ, por lo menos hablo por la institución como tal, estamos totalmente capacitados para atender a las víctimas que llegan y muy importante la parte de que siendo víctima mujer, ojalá, dentro de lo normal y lo que establece todo, sea que sea también abordada por una investigadora, lo que pasa es que hay veces pasa de que las víctimas también notan ciertas cosas y no están en acuerdo en que la atienda una persona del mismo sexo, entonces eso a veces es complicadísimo, pero entonces tanto hombres como mujeres que trabajamos en la institución estamos capacitados para hacer un abordaje adecuado independientemente del tipo de víctima que sea hombre, mujer, niña, niño, adolescente. Bueno, Rodrigo, y además asumo que un adecuado manejo de la víctima también puede garantizar el éxito de la investigación. Sí, sí, por supuesto, como le digo, yo creo que una víctima bien empoderada y si de verdad la policía y no solo la policía porque muchas veces nosotros somos esa línea, la primera línea de abordaje a las víctimas, estoy hablando aquí también de todas las instituciones que estamos involucrados en la temática de trata, si sabemos abordar a las víctimas como tal, tenemos éxito para llevarlas hasta el juicio, que yo hablo como policía pero sé y estoy seguro que para el Ministerio Público es muy importante contar con el testimonio de la víctima y como dice Victoriano, aquí el rescate es lo más importante pero un buen abordaje y empoderamiento de las mismas nos va yo creo que a favorecer mucho en una posible condena. Gracias, Rodrigo. ¿Qué recomendaciones puede brindar a una persona funcionaria pública que identifica a una posible víctima de trata para que al cumplir con su obligación de denunciar no entorpezca esta investigación así como para proteger su seguridad? Julio, que sea, con la campana. Creo que bajo esa misma línea que indicaba el compañero Rodrigo existen las instituciones adecuadas en este momento la Fiscalía, OIJ y la Policía de Migración que somos quienes actualmente tenemos las competencias para realizar dichas investigaciones. Los medios o los insumos que faciliten cualquier miembro de la sociedad civil o funcionario en ese sentido se requiere básicamente esa denuncia cuando notan algo que va contrario al ordenamiento jurídico. Si hablamos de un funcionario público pues al menos tiene cierto conocimiento que va a pego a la ley cuando son violatorias. En ese sentido más bien es hacer un llamado a la sociedad civil y a parte de cada uno de los funcionarios a visualizar más a ir un poquito más allá y una vez que noten alguna actividad sospechosa inmediatamente informar a cualquiera de esas instituciones que antes mencioné. Pero no existen requisitos sino más bien son esos pequeños detalles que se puedan identificar. Una vez con esos detalles las policías de investigación se encargarán de ir un poquito más allá y determinar si realmente se encuentra ante una actividad delictiva o en su contrario. Pero considero y es el tema de una víctima de salvar a una persona cualquier indicio es importante a nivel policial que nos permita conocer y avanzar un poquito más. Quiero reforzar lo que ha expuesto el compañero Michali. Hay una obligatoria una obligatoriedad por parte de la ley en donde exige que el funcionario público tiene que denunciar. Es obligatorio. Aún así en Costa Rica se ha sido muy condescendiente en ese nivel y se ha dejado como que como que no no se ha responsabilizado en dejarse un dato como llamamos a nivel policial escondido debajo del escritorio pero es obligatorio aún así vuelvo a decir esta expresión se han puesto a a disponibilidad una serie de líneas telefónicas de carácter confidencial hay que ser consciente hay que ser sincero yo he conversado con mucha gente me las encontré en mi tiempo de labor me las he encontrado ahora en algunas capacitaciones que hemos logrado dar en estos tiempos y la gente le dice a uno vea es que yo estoy cerca yo lo conozco conozco a la muchacha sé que ella está muy sujeta conozco al señor conozco al asiático conozco al centroamericano y sé que son gente peligrosa y anda armada aún así e insisto con esa expresión aún así tenemos la obligación todos los empleados públicos de denunciar eso no se lo quita nadie está en la ley se ha recalcado y cada vez que viene una ley nueva se vuelve a establecer la ley 9095 ahí está Sandrita que se la maneja al 100% también está uno de los artículos en donde se indica es obligación de todos los empleados funcionarios y otros del Estado el denunciar gracias don Henry preguntan sobre el caso de explotación sexual de qué nacionalidad eran las víctimas bueno esa parte no me dio tiempo evidentemente era por el poquito pero se lograron identificar durante toda la investigación alrededor de 30 víctimas de las cuales algunas eran menores de edad otras eran mayores de edad pero ya sabemos que en la parte de la trata es irrelevante el hecho de ser menor de edad y de ser mayor de edad entonces siempre fueron 30 víctimas que de las cuales todas eran costarricenses pero de la investigación se logró identificar al menos una que yo logré identificar que era de Venezuela y sabía porque era una muchacha que actualmente es de las actrices de novelas más famosas en ese país y entonces cuando yo tenía cuando yo estaba en el colegio resulta que yo veía esa novela que era una novela juvenil y entonces me acordé me acordé de la muchacha evidentemente ya ahora ella tiene 20 y resto de años pero cuando salió toda esa lo de la investigación se determinó que tenía 14 años entonces al final toda esa información la pasamos a las autoridades correspondientes pero fue la única digamos México logró identificar bastantes víctimas en México Brasil sus víctimas y nosotros aquí en Costa Rica nos abocamos a las nuestras pero eran 30 en total algunas evidentemente sufrieron más que otras porque con muchas se daba lo que eran violaciones pero ya cosas atroces y con otras era básicamente la fabricación y la producción de la pornografía como tal que era tal vez solo imágenes de ellas desnudas pero aún así evidentemente el daño es bastante pero algunas sufrieron más que otras Oye Rodrigo y dándole seguimiento a esa pregunta ¿cuál era el perfil en común que tenían las víctimas de educación social? La gran mayoría bueno eran como yo les decía eran de zonas lo que llamamos urbanomarginales determinamos que eran de ciertas partes de aquí de San José y de Alajuela y lo que hacían los tratantes era que iban a las escuelas ni tan siquiera a colegios iban a las escuelas a reclutarlas allá más que todo en épocas sequestras porque eran en épocas patrias y entonces iban cuando estaban ensayando las bandas y las bastoneras y todo las veían y les ofrecían la parte del modelaje entonces al final las hacían firmar cuando iban solas ellas les hacían firmar consentimientos de que tenían que sacar hacer casting digamos de fotografías normales en lencería en ropa interior y todo lo demás o en short y todo eso y después las ponían alguna pregunta acerca de si aceptaban desnudos evidentemente ellos les lavaban la mente de que si hacían desnudos les iban a pagar más dinero en otras el consentimiento lo firmaban los padres y muchas de esos padres salvaron a las víctimas de que no de que no de que tal vez no sólo aceptaron hacer las demás menos desnudas entonces digamos que ellos lo que hacían era aprovecharse de esa vulnerabilidad de que muchas iban con amigas iban tal vez dos o tres amigas menores de edad y entonces esas eran a las que más fácil podían hacerlas caer muchas gracias las siguientes preguntas están muy sentadas centradas en el tema de tráfico de órganos hay una pregunta muy interesante también quedé como con la intriga que en algún momento en el discurso de don Victoriano menciona que Guatemala no formó parte del plan de trabajo en el que estaban trabajando y luego usted menciona en su discurso en su exposición en que el neurólogo en Guatemala con su trasplante número mil indicó que en Costa Rica nunca operaría el punto es se considera que podría ser que Guatemala tenga alguna posición en particular que sea mayormente favorable en relación a esta temática de tráfico de drogas de personas en realidad el doctor del prólogo al que les hice mención él decía que jamás esperaba que en Costa Rica se diera este tipo de extracción ilícita de órganos Guatemala es una vanguardia en esta en esta temática y más bien en su defecto en la extracción ilícita de órganos es un colaborador a nivel mundial este doctor es más bien ha participado del protocolo contra la extracción ilícita de órganos de la Naciones Unidas y es un referente a nivel mundial entonces por lo menos en este en este extracto del fin de uno de los fines de la explotación en la trata de personas yo diría que más bien Guatemala es un impulso grandísimo para lo que es la parte de la prevención y de los convenios que posiblemente se han estado estableciendo a nivel mundial porque tanto el de Aguascalientes como el de el que estaban haciendo recientemente en Europa lo he visto participando y con gran suceso entonces más bien como que yo diría que son vanguardia en este en esta parte de los fines de la trata de personas existen circunstancias en las que un delito de extracción de un órgano o tejido no sea un delito sí le comento que todos los expedientes que logramos revisar de costarricense con costarricense no se logró detectar ninguna extracción ilícita de órgano todo fue relacionado altruista y eso permite demostrar que no había una explotación de ser humano o una venta de una de sus partes entonces por lo menos los casos de los expedientes de las clínicas de las cuales estuvimos o que por lo menos por medio de la prensa se han logrado dar cuenta en esos casos en Costa Rica no detectamos que a lo interno se estuviera dando eso más bien fue una promoción a que el receptor fuese extranjero y hablamos de nacionalidades Estados Unidos Siria Grecia Israel y y las otras que bueno en ese caso cuando los donantes eran costarricenses pero no el receptor y los otros casos que no se logran determinar la víctima porque no se pueden abordar no se extendió a tanto ir a buscar las víctimas había tenemos información de algunos de Israel habían víctimas de Ucrania vean los viajes que hacían hasta Costa Rica claro que era rentable el negocio entonces más bien fue a nivel transnacional y no interno hacia nuestro país existen protocolos que rijan a nivel privado para asegurar que los órganos extraídos no sean utilizados para fines comerciales criminales no existe ley también hay una ley recientemente aprobaron la ley también de trasplantes creo que fue en el 2018 si más no recuerdo no sé Angie que lo tenés más presente ya la ley está vigente sin embargo la ley anterior establecía que era delito solo el tener conocimiento participar y no denunciar aún así pues se torna un poco difícil porque habían ciertos portillos como se ha hablado ahí y cuando hay ambigüedad o hay apertura la gente que está organizada esto lo aprovecha cuando hay dinero gratis o por lo menos que se pueda gestionar para tener una buena ganancia a costilla de personas que los consideran que puede ser su fin de explotarlos sin que se den cuenta nada más de reclutarlos entonces pero la legislación sí existe y la de ahora es más fuerte ok se ha logrado detectar si en Costa Rica existe tráfico de niños bebés con fines de adopción ilegal y entregados a familias extranjeras bueno recuerdo aquellos años en delitos varios cuando trabajamos la desaparición de personas y sobre todo lo que era la adopción sí se detectaron casos y se hicieron operaciones operativos grandes salieron por la prensa me acuerdo gran publicidad de parte de la prensa en Costa Rica en donde habían algún algunas personas que se dedicaban a reclutar a las muchachas que no querían esos embarazos y los los tramitaban los vendían dos mil dólares por por algo ya consolidado y diez mil dólares y había que hacer toda la gestión el abogado en aquel tiempo estaba juzgado la niñez y la adolescencia aprovechó también esos espacios que habían ahí para hacer las entregas consentidas o las adopciones consentidas y sí se dieron actualmente el director del OIJ ha salido a la prensa y ha explicado y por aquí anda el presidente del colegio profesional de criminólogos en donde también ha tenido que salir a conversar un poco al respecto en donde ha habido mucha desinformación en ese sentido y se creó una bola hace unos años para acá en donde inclusive estuvieron hablando de que los niños se los robaban para extirpar los órganos o extraérselos y luego venderlos esa parte no la hablamos pero vea un órgano no sobrevive en una hielera para llevarse a otro país o sea yo no puedo llegar al aeropuerto e intentar detectar que las personas que llevan una hielera ahí van a llevar un corazón un hígado un riñón el páncreas eso no lo no lo hay una de acuerdo a lo que supimos hace como un año ahora hay un aparato que si lo permite conservar una mayor cantidad de horas no se si aquí hay algún médico que pueda levantar la mano y nos pueda aleccionar en ese sentido esa máquina es como el tamaño de aquel recipiente blanco que ven allá a la par de la cámara e imagínese lo que es utilizar eso para trasladarlo de un país a otro y menos llevarlo por lugares no habilitados por las por la policía migratoria entonces el el mito este que existe hasta ahora de que los niños se lo roban para o lo secuestran para extraerle los órganos hasta ahora en Costa Rica no se ha detectado y por otra parte la mayoría de los casos que se han dado que los publican en Whatsapp en Facebook y todas estas áreas de interés social son problemas internos de familia la señora va y lo recoge y no le dice nada al papá el papá va y hace la denuncia que le robaron su hijo sale un carro negro sale un carro rojo sale una van sale gente con barba sale gente como lo decía el victoriano verdad aquel uno quiere ver el araposo el que anda en mendicidad dice ah si ese es el que roba chiquitos como antes nos asustaban a los que somos un poquito más avanzados de edad que venía azulito y que venía el viejillo del saco y venían toda esta gente entonces perdón que me que me extienda pero esta temática se ha convertido en un problema serio para las personas que tienen chiquitos en la escuela y para uno mismo que tiene hijos y en realidad no está de la forma como han desinformado por medio de las redes sociales gracias don Henry dos últimas preguntas ojalá lo más breve es porque ya estamos como en tiempos de almuerzo y ya ya la gente está inquieta aquí hay una pregunta más dos esta dice 2009 delito 2013 denuncia 2017 sentencia ¿en qué estamos fallando? bueno conociendo casos complejos el fue rápido perdón ¿verdad? al que le gusta chotear un poco pero para casos complejos eso fue rápido 2009 inician los procesos no hay información como les decía yo ahora hasta el 2013 logramos detectar en junio perdón en mayo del 2013 ya en noviembre se finalizaron por las últimas diligencias a nivel de allanamiento y detenciones y y el procesamiento interno que haya llegado un caso de este tipo el 2017 a sentencia y aquí hay fiscales que pueden levantar la mano y si levantan la mano es que me están aprobando que es cierto más bien fue rápido porque hay es que hay casos de prensa y hay casos complejos casos en donde hay víctimas que hay que hacer una serie de gestiones en donde igual ahí ustedes vieron a Sandra aquí está presente solo el hecho de llevar a esas víctimas que estaban mal de salud a que los atendieran fue todo un trajín y esas víctimas primero son ellos y ellas primero hay que darles el soporte para que sigan viviendo porque ahí está por medio la vida primero está eso y luego viene la otra tramitología además de que hay análisis que se determinan luego por dictámenes criminalísticos que van a dar a ciencias forenses y a otros que le permiten reforzar la acusación a la fiscalía así que al revés más bien yo considero que estuvo rápido ahora sí muy rápido también hay que comenzar a ver el tipo de caso primero lo complejo y después que también cuando se trata de casos transnacionales acordémonos que existe también la cooperación mediante asistencia penal entonces eso también tiene que hacerse por medio de las vías establecidas y yo no puedo tampoco agarrar para mi caso por medio de una información que me manda Estados Unidos o cualquier otro país por WhatsApp entonces tiene que hacerse por medio de las vías legales establecidas eso hay veces toma no días ojalá sino que meses e inclusive hay veces años por ejemplo nosotros llevamos muchos casos con proveedores de servicios que están en otros países Facebook para darles un ejemplo Facebook no te va a dar una información digamos en una semana hay que hacerlo por las vías que son y hay veces duran meses y hasta años para ver información entonces también hay que tomar en cuenta mucho de eso que el proceso hay veces se atrasa también por información que viene de otro lado bueno y una última pregunta ¿cómo manejan el tema cuando en ocasiones son miembros de la policía quienes están involucrados en casos ilícitos? son temas sumamente sensibles creo que cada cuerpo policial realiza cada una de las investigaciones de forma confidencial y en ese sentido lo más propio como tal he tenido la experiencia ya de realizar diversas investigaciones que incluyen a funcionarios públicos en este caso a policías como tal y el manejo de la información es sumamente importante a través del ministerio público y a su vez considero que hay más buenos que malos lo ideal es escoger a la persona realmente buena que en su momento pueda colaborar el cuerpo policial para complementar todas las diligencias policiales pero evidentemente tanto el delito de trata de personas como tráfico ilícito de migrantes al ser sumamente lucrativos evidentemente va a en ocasiones y lamentablemente a participar funcionarios públicos en ese sentido es más bien y vuelvo a la primera pregunta es fomentar la denuncia en el momento que se tenga conocimiento bueno muchísimas gracias por revisar esta sesión de preguntas damos por finalizada esta segunda mesa llamada investigación criminal en el delito de trata de personas así mismo quisiera brindar un pequeño una pequeña cuña en caso de que ustedes tengan interés de participar en actividades relacionadas a lo que es seguridad y policía el programa de ciencias policiales constantemente realizamos actividades en temáticas de realidad nacional para su debido análisis y reflexión así que si gustan estar al tanto de esas actividades pueden seguirnos a través de la página de facebook programa ciencias policiales unet así mismo si tuvieran interés de conocer nuestras carreras en la recepción de el ingreso al edificio ahí están brochures de la carrera de ciencias policiales para que tengan mayor información muchísimas gracias muchas gracias a doña Karen y a los ponentes de esta mesa antes del almuerzo vamos a hacer entrega primero doña Karen va a entregar unos obsequios como una pequeña muestra de agradecimiento a ustedes por haber compartido esta información tan importante y que pocas veces tenemos oportunidad de saberla así que doña Karen en este momento les entrega los obsequios además en este momento doña Mónica Sancho que es la coordinadora de Observa la Trata Capítulo Costa Rica entrega unos certificados de participación a los señores ponentes y también un certificado de agradecimiento a doña Karen Muchas gracias a los expositores aprovecho para hacer dos comerciales el almuerzo que tenemos el día de hoy es una pizza personal que por favor está muy rica entonces que pasen por ella si hay alguna persona que es celíaca por favor me busca para solucionar su situación de alimentación y finalmente todas estas presentaciones y toda la información que nos han dado nosotras se las vamos a estar haciendo llegar a ustedes mediante un correo electrónico en el que les vamos a decir cómo descargar cada una de las informaciones para las personas que me han estado preguntando al respecto entonces que tomen en cuenta nos vemos aquí nuevamente a la una y quince para continuar con las actividades de la tarde gracias